Primera edición, con Carlos Troche. Es presentado por Ochi. Tema narco-influencer. Está hablando la fiscal Araceli Romero. Está con la entrevista. Vamos a tomar la señal. Sí, la venta es de aproximadamente 400 mil guaraníes el gramo. Entonces, la dosificación se hace conforme a los pedidos. ¿Cuánto dinero se encontró dentro de su vivienda? Más de 13 millones de guaraníes. ¿En moneda? ¿En otra moneda también el dinero? Sí. Guaraníes, dólares y reales. ¿Es joven? ¿Es paraguayo o es de otra nacionalidad? Tenemos información de que es de nacionalidad argentina confirmada, pero en relación a la erradicación acá en el país todavía no está constatada. O sea, por el momento es ciudadano argentino sin erradicación en el país. Podríamos reiterar un poco. ¿Él trabajaba como pantalla, como influencer, como preparador físico, fiscal? Sí, tenemos información de que también tenía ciertas actividades en las redes sociales, como entrenador físico también en gimnasios que están localizados en la zona. Terrible, ¿eh? Teniendo en cuenta un poquito este tipo de éxtasis, sería champán rosa, fiscal. Sí, es terrible justamente por los efectos adversos que genera, ¿verdad? Una vez el consumo, pero sobre todo porque está destinado siempre a la población joven. Ese es el grado de afectación y de preocupación que genera a las unidades que están involucradas en la lucha contra el narcotráfico. ¿Cuánto se vende este cristal? Y como decía, son aproximadamente 400 mil guaraníes el gramo, dependiendo siempre de los precios que va manejando, pero es el precio del mercado, lo que se está manejando en el mercado. ¿Qué pasa ahora con Fernando Agustín Rodríguez? En atención a la flagrancia respecto a la tenencia y también a los elementos que hacen a la comercialización, se ordena la detención del mismo, va a pasar a estar a disposición de la Fiscalía y del Juzgado Penal de Garantía, afortunadamente, dentro de lo que sería la base de la Secretaría Nacional Antidrogas, en libre comunicación. Gracias. La fiscal Ingrid Cubilla, vamos a tratar de ingresar un poquito en la vivienda, donde se está realizando acá el procedimiento, para mostrar un poco las imágenes, Carlos, también, a todos nuestros televidentes, de lo que se pudo encontrar o incautar aquí, por parte del trabajo también de la Secretaría Nacional Antidrogas. Reiteramos, Fernando Agustín Rodríguez, gerula de 24 años de nacionalidad argentina, ya está detenido. Se encontró también billetes en guaraníes, aproximadamente unos 15 millones de guaraníes, también dólares. Estamos hablando de la venta o de la comercialización de este éxtasis, champán rosa. Él aproximadamente vendía un gramo a 400 mil guaraníes y vendía en forma de cristal. Entonces, ya teniendo en cuenta también la peligrosidad de este éxtasis para la salud de los jóvenes y de todos los que consumen también, pues es que se llevó a cabo este procedimiento y se pudo dar también con el mismo. Vamos a ver si es que quiere hablar con nosotros, si nos acercamos. Fernando, ¿qué tenés que decir? ¿Qué querés opinar sobre esto? Mira, lo único que sí voy a opinar es que estoy dispuesto a colaborar con lo que sea, porque no son mis cosas, ¿sí? ¿Voy a decir que se te plantó de esto? No, 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 eso es mentir, no se me plantó, pero yo no soy narcotraficante. ¿Tu consumo entonces de champán rosa? No exactamente, no exactamente, yo nada más tenía que cuidarlo nomás acá. Pero en cuanto a lo que es la marihuana y más eso sí es consumo personal. ¿Y este dinero, Fernando? Yo puedo justificarlo tranquilamente, tengo cómo, soy entrenador personal, trabajo con campañas publicitarias, tengo con cómo justificarlo y eso no va a ser problema para mí, así que eso no, pero lo único que sí es que voy a demostrar que no es como se está diciendo. ¿Y vos consumís este champán rosa? No, no exactamente, soy entrenador, soy boxeador. ¿Y estabas cuidando entonces el éxtasis de un amigo, de algún conocido? Sí, 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 pero yo exactamente voy a charlar con mi abogado y voy a comentar todo esto porque las personas que me conocen saben que esto va a ser un malentendido. Es grave el perjuicio que causa esta droga a la sociedad, a los que consumen. ¿Vos sos consciente de eso? Sí, soy muy consciente, estoy muy consciente. ¿Estás tranquilo? Entonces ahora decís que esto no es tuyo. Estoy súper tranquilo, estoy muy tranquilo, a mí no, yo no tengo cuando... ¿Esta droga te fue plantada o algo así? Mira, no exactamente plantada, pero voy a hablar con las personas que tenga que hablar y voy a solucionarlo, no hay ningún problema. De todas maneras, es peligroso su comercialización y que esté acá en tu casa y que le cuides a alguien, ¿darías la información de quién sería el propietario de la droga? Mire, yo voy a dar toda la información que sea necesaria, no tengo ningún tipo de problema, por eso me verás muy tranquilo. ¿Es decir que hay otra persona que solía venir aquí junto a vos que a lo mejor sea de él? ¿De quién? No, yo puedo mostrarlo, puedo ayudarle a la justicia como sea, no tengo ningún problema, pero lo haré en su momento, sin ningún problema. Es lo que declara Fernando, está a disposición entonces de la justicia, él menciona que está bardando o que estaba de paso este éxtasis aquí en su vivienda y bueno, que también tiene manera de justificar el dinero. Sí, Fernando, te escuchas. Puedo aclararle una vez más, puedo aclararle una vez más a las cámaras, que yo tengo cómo justificar lo que es mío, ese dinero que está ahí no es exactamente de la droga, no es exactamente de la droga que se encontró, pero puedo mostrarlo cómo, o sea, si tengo recibo, si trabajo, trabajo mucho en el día a día, así que eso que ven ahí no es exactamente... Pero no está vinculado a la droga. No exactamente, pero lo van a poder ver después, tranquilamente. ¿Sabés cuántos gramos se encontró? Sí. ¿Cuántos? Sí, se encontró 60, según me dijo el señor. ¿Y vos no sabías que estabas guardando 60? Claro que yo lo sabía. ¿Hace cuánto que estabas guardando? Hace un tiempo, pero no mucho, pero yo le voy a aclarar eso a la justicia, pero sí quiero aclarar que esa plata que está ahí no es de la droga. Bueno, la verdad, se habrá dado cuenta, no es mucho dinero, pero eso que hay ahí es de trabajo en esto. O sea, la droga es tuya, pero no la vendías. No, no es mía exactamente la droga, no exactamente, pero eso, todos los detalles le voy a contar a la justicia, porque por eso estoy tan tranquilo. Porque la investigación dice que hubo un proveedor que al menos te reporte con cuatro locales nocturnos. Exactamente. Yo voy a pedir que justifique eso, porque eso no es así. Yo, es más, hace muchísimo tiempo no salgo a bailar. ¿De qué te dedicas? Sí, soy entrenador personal, trabajo como modelo publicitario. Tengo, ahora justamente empecé a trabajar con algunos préstamos a personas conocidas. Ese dinero que está ahí es de trabajo en esto, pero lo voy a poder mostrar. Las palabras de Fernando, entonces, vemos en la mesa las evidencias incautadas aquí. Ya queda, entonces, que la fiscal pueda escuchar también lo mencionado por el detenido y llegar. Fiscal, habla él o menciona el detenido de que estaba guardando el éxtasis. Él ya comunicó eso a usted. ¿Usted le tomará la declaración posteriormente? Evidentemente, vamos a convocarlo para una declaración en el Ministerio Público, en presencia de su abogado de confianza, que justamente le vamos a dar la oportunidad que pueda tomar contacto con él mismo. En este estadio, nosotros estamos en una fase inicial, preliminar de investigación. Vamos a tener en cuenta todos los elementos, así como las manifestaciones del mismo. Por el momento, solamente este cristal, ¿lo que se encontró? ¿No se encontró otro tipo de droga? Esta marihuana, que está siendo justamente objeto de análisis primario, y la sustancia identificada como tusi, que es la que está en el agua. ¿Está en el champán? Sí, así mismo. Es de color rosa, lo caracteriza. Gracias, fiscal. Bueno, entonces ya queda a cargo de la Fiscalía poder investigar si es que estarían ya otras personas involucradas, como lo mencionó también este joven de 24 años, que él estaba nada más guardando el éxtasis cristal, el éxtasis en forma de cristal champán rosa. Hola, Carlos. Entonces, escuchamos un poquito parte de lo que nos decía también Fernando Agustín Rodríguez Gérula. Fernando Gérula, creo que es así como se lo ubica en las redes sociales. Es conocido por dar consejos de cuidado físico, por su profesión de preparador físico. También es conocido como que sale y da algunas consignas a las personas, y si vos realizabas las consignas que él te mencionaba, te entregaba un 100.000 guaraníes. Así que es bastante popular dentro de las redes sociales. Sí, lo tuvimos. Y se lo encontró en esta situación. Lo estuvimos buscando justamente. Tienen poco más de 100.000 seguidores. Una muy buena cantidad importante, por cierto. Se dedica a esta actividad. Y estábamos chequeando, mirando, observando un poco sobre esta droga, porque suelo escuchar el éxtasis, pero esta en especial, y quiero andar un chiquito más contigo también y aprovecharla. Ahí está la imagen. Es en forma de polvo. Es el éxtasis en sí que uno conoce, pero esta en especial, en forma de polvo, él tenía unos cuantos gramos. Es importante. No es barata la droga. 400.000, me decías, el gramo. ¿Puede ser? Un gramo de champán rosa, 400.000 guaraníes. Imagínate. Es el costo de su comercialización. ¿Y cuánto más o menos tenía? 60 gramos, mencionó él. 60 gramos. Que según los agentes de la CENAT, él recién ahí se enteró de que tenía 60 gramos, mencionó. Bueno, acá hurgando, a ver, la MDMA, esa es la sigla de esta droga, que vemos en imágenes justamente acá, que es la abreviación de su nombre científico, metilendioximetanfetamina, así se llama. Y fíjate, escuchá, aparte de paso aprendemos también todos, el consumo de esta droga ilegal, dañina para el cuerpo, que puede causar en una persona. Dice, puede inducir euforia, sensación de intimidad con los demás y disminución de la ansiedad, produce una pérdida de la timidez. Y vos por ahí sos medio tímido, retraído, un poco de esto y te volvés extrovertido. Volviendo al individuo más extrovertido, una sensación de alegría absoluta y de hiperactividad, aumento de la tensión muscular, dilatación de las pupilas, puede causar bruxismo. Esto es el tema de los dientes, caprieta los dientes entre sí. Una pérdida parcial del sentimiento del dolor físico. Imagínate, inhibe el dolor físico. A ver, un poco más. Algunos estudios médicos han hallado algunos beneficios terapéuticos moderados para ciertos trastornos mentales. Pero su uso a largo plazo se asocia a los efectos adversos, como neurotoxicidad y deterioro cognitivo. No tiene ningún uso médico reconocido. No es de uso terapéutico. Es una droga ilegal que causa un efecto. Imagínense la cantidad de efectos en el cuerpo, pero también el efecto rebote puede causar daños cognitivos. Imagínense lo peligrosa de esta droga. Y esta es la que evidentemente circula entre los jóvenes, entre nuestra gente joven, principalmente en los centros nocturnos. Porque si tiene él para la venta allí, porque tenía también marihuana, es porque alguien está comprando. Esto es lo que se incautó la cenata. Acá está. Esto es lo que tenía él. Acá está. ¿Y esto qué es? ¿Lo otro blanco qué es? Tipo piedrita. Se encontró marihuana, cristal rosa y tipo cristal es blanco. Sí. ¿Sigue siendo este tipo de éxtasis, Francisco? Sí, encontramos principalmente una droga conocida a nivel mundial como champán rosado o champán rosa, que en realidad es éxtasis en presentación de cristales. Esta droga es fraccionada y vendida por gramo y cada gramo era comercializado a 400 mil guaraníes. Además de eso, se encontró tusi, que también se le conoce como cocaína rosada, que es una mezcla de ketamina generalmente con cocaína o con éxtasis, que también comercializaba a esta persona, y algunas porciones pequeñas de marihuana que aparentemente serían para consumo porque no, en el ámbito investigativo, no manejamos comercialización de esta droga. ¿Esta droga se suele, o sea, usted tiene conocimiento de que se comercializa o se consume mucho aquí en Paraguay? Es una droga bastante, que tiene un segmento particular de comercialización. Primero, luego el delimitante principal es el costo, una droga bastante costosa y se maneja dentro de ciertos ámbitos de la sociedad, principalmente ciertos locales nocturnos de Asunción, al cual acuden personas de poder adquisitivo. ¿Cómo iniciaron la investigación, Francisco? ¿Esto se dio a raíz de una denuncia o sospechas, o viene luego ya trabajando en cuanto a la comercialización de este tipo de éxtasis en Asunción? Se accedió a información ya hace cuestión de algunos meses y se hizo el seguimiento investigativo por parte de la Dirección de Operaciones Urbanas, en coordinación con la fiscal Ingrid Cubilla, de varias semanas de trabajo, de seguimiento a sus actividades, de acudir a los lugares donde frecuentaba, y una vez que se reunieron los elementos concretos que apuntaban a su actividad ilícita, se solicita la orden de allanamiento, que es lo que se realizó hoy, y se confirma lo que nosotros manejábamos. ¿Se descarta que haya otras personas también que comercialicen este tipo de éxtasis? Por supuesto, el microtráfico es un negocio en red. Entonces, a partir de esta detención, seguiremos. Hay elementos muy importantes como el teléfono celular, que va a servir para identificar la cartera de clientes o los posibles proveedores también de esta persona. Gracias, Francisco. Dale a las órdenes. Francisco Ayala, vocero de la Senat y Carlos, todo lo que vos estabas detallando es lo que produce este tipo de éxtasis que es bastante poco común en la sociedad en general. Solamente se da su uso o su consumo dentro de un sector social mencionado. Claro. Por su elevado costo. Y se encontró también la cocaína y marihuana. Sí. Ahí está precisamente porque solamente un grupo selectivo es el que consume por el costo. Me decías, aquí rápidamente haciendo matemática, solamente en el tema de éxtasis, Rosa, ¿cuántos? 60 gramos me dijiste, ¿verdad? Sí, Carlos. Ahí está. 60 gramos multiplicado por 400 mil, que es lo que él vende o el costo. Digo él porque él estaba en posesión. Ahora, él señala en su versión con nuestra compañera que él estaba nomás guardando. Estaba bajo su custodia, que no es suya la droga. Pero bueno, él o quién es el responsable de la venta. 60 gramos por 400 mil guaraníes. Rápidamente, esto que veíamos... ¿Me puedes volver a la toma anterior? Aquí, imagínense, compañeros, Juan Carlos, aquí hay 24 millones de guaraníes en venta. Sí, 60 gramos, 24. 60 gramos por 400 mil guaraníes. Son 24 millones de guaraníes en 2, 4, 6, 8 bolsitas, Araceli. Sí, Carlos. Son 8 bolsitas las que yo también puedo ver acá desde la distancia. ¿Y cuánto avión efectivo? Tienen la imagen más cercana. En guaraníes aproximadamente unos 15 millones. Ya en dólares, aún no mencionó cuánto... Sí, hay algunos billetes de 100, de 20, de 10. Sí, hay reales también. Importante procedimiento. Él negaba, Fernando negó de que ese dinero tenía vinculación con el tema del exceso. Claro, y bueno, tendrá que explicar ahora. Bueno, ahora vamos a estar pendientes, de hecho, una noticia en desarrollo. Esto va pasando ahora, en este procedimiento. Vamos a tener más detalles en minutos. ¿Te parece, Araceli? Estamos atentos, Carlos. Gracias. Dale, ya venimos, ya venimos. Asegurados del IPS de todas las edades, madrugan cada día para formar fila y hacerse sus estudios correspondientes, sufriendo con 6 grados de temperatura hasta que se abran las puertas. Autoridades admiten falencia y temen el robo de insumos por falta de guardias. Asegurados a la intemperie. Desde mañana jueves 30 de mayo, comienzan a vencer los plazos establecidos para que la Municipalidad de Asunción responda a los pedidos de rendición de cuentas sobre el uso de fondos provenientes de emisiones de bonos. Ante la denuncia de faltante de 502.177 millones de guaraníes en el balance 2023, Oscar Rodríguez deberá responder millonario faltante. Con mitines en las candidatas punteras, México hoy cerró una extenuante campaña, que se anticipan masivos, pero con el foco puesto sobre la oficialista Claudia Sheinbaum, quien busca coronar este domingo su liderazgo en las encuestas. Cierran campaña presidencial en México. Esportivo trinidense disputa la última fecha de la Copa Sudamericana 2024. Está eliminado del certamen, pero es juez de la definición. Visita a Fortaleza, líder del grupo D en el Castelao. El partido arranca a las 20 horas paraguaya. El triqui quiere despedirse dignamente. Todo lo que nosotros recabamos aparentemente hasta llega hasta 11, acerca de la cantidad de personales que intervinieron aparentemente en un procedimiento irregular. Esa irregularidad pudo haber provenido desde el interior de la Comisaría Primera Central en San Lorenzo. Primariamente el vehículo pudo haber estado en el predio, en el patio de la Comisaría Primera, la noche antes del procedimiento. La vacunación es uno de los métodos más importantes para evitar los tipos graves de enfermedades respiratorias. ¿Por qué les digo esto? Por la cantidad de pacientes abarrotados en los hospitales públicos, sanatorios, privados también. Escuchemos esta historia, principalmente afecta a ambas extremos de las edades, tanto a niños muy pequeños como también a adultos mayores. La doctora, la que estaba anterior, tuvo dos horas para ir y no hizo nada, ahora la que entró ahora, lo que están llamando. Hay la cantidad de médicos que siempre hay, no es que hay menos médicos. Bajan las temperaturas, se siente bastante el frío y por ende también aumentan los casos respiratorios. En el hospital de la ciudad de Lambaré, varios pacientes alegaron que las horas de espera para ingresar a consulta aumentan de tres a cinco horas. Hace tres horas por ahí. ¿Con síntomas respiratorios? ¿Ya te ficharon? Ya me fichó ya, ya me fichó ya. Estoy esperando no me llega la llamada. Ya estamos todos. Ya estamos todos, gracias. Para mi hija, ¿cuánto que están esperando? Y hace un rato ya. ¿A qué hora llegaron? Ya sé, una hora y media para ir. La doctora, la que estaba anterior, estuvo dos horas para ir y no hizo nada. Ahora la que entró ahora, lo que están llamando. Dos horas estuvo al pie ahí. ¿Hubo cambio de turno ahora? Sí. Mucha gente se quejó, pero la mayoría ahora la doctora que está la que ha atendido a ellos. Ahora están agilizando un poco más. Sí, están corriendo. Hay la cantidad de médicos que siempre hay. No es que hay menos médicos. Lo que estamos es en temporada alta de enfermedades respiratorias. Y la cantidad de pacientes que hay es lo que suele haber en esta época, ¿verdad? Influenza A tenemos muchísimo. Tenemos casos de COVID. Y aparte de todos los otros cuadros respiratorios, faringitis, faringomigalitis, las crisis asmáticas. Todo lo que estos cambios climáticos hacen en los pacientes alérgicos, asmáticos. Y aparte de eso, tenemos los casos clínicos, los que consultan los hipertensos, los diabéticos descompensados. Y los otros casos, los quirúrgicos, ¿verdad? Cuatro médicos en urgencias adultos. Porque están los médicos de urgencias pediátricas y están los de cirugía, están los de ginecología. Así vamos por servicio, pero las urgencias están divididas. Y las que se ven y las que son evidentes, que al llegar al hospital se nota por su sala de espera, son los adultos respiratorios, ¿verdad? ¿Las consultas nocturnas están habilitadas aquí en el hospital? Están habilitadas, sí, están habilitadas. Y son hasta las nueve y media, diez de la noche, según la cantidad de gente que se agende, ¿verdad? Una carpa bastante precaria, donde igualmente se siente el frío. Y un banco roto es lo que está preparado como albergue para los familiares de los pacientes. Desde la dirección alegan que no cuentan con la infraestructura suficiente, pero aseguran la provisión de medicamentos. Hablamos ahora de la intervención del SEME ordenado por el Ministerio de Salud, luego de las publicaciones que demostraban el deplorable estado en el que se encuentran las ambulancias. Actualmente solo el 40% se encuentra operativo y luego de la denuncia, al menos diez de ellas fueron enviadas al taller para que puedan ser utilizadas ya la próxima semana. El proceso se extiende por 30 días. Se van a constituir los interventores designados para el efecto. Para eso se facultó al señor viceministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social para estar integrado por profesionales de la Dirección de Servicios de Salud. Está también la parte jurídica, administrativa y de recursos humanos. El objetivo es verificar el funcionamiento del servicio, verificar también las gestiones realizadas para el mantenimiento y reparación de ambulancias, sobre los cuales hemos recibido informes y también publicaciones en que no estarían operativas aproximadamente 10 a 12 unidades. También comentarte que la ministra de inmediato ordenó que 10 ambulancias, 10 unidades sean reparadas, ya están en el taller y estarían operativas para la próxima semana. Resulta que esto es muy variable día a día, pero creemos que estarían disponibles aproximadamente entre 20 a 22 ambulancias para la siguiente semana. De los funcionarios, de la gente en la calle mismo, porque nosotros no sabemos, ustedes vieron ese video en el cual le tiembla el volante a nuestra ambulancia. Si de repente sufrimos un accidente, evidentemente podemos dañarle a otros transeúntes, otras personas que estén circulando cerca de nuestro. Y lastimosamente es una situación que no se da solamente ahora, sino que es una situación que venimos arrastrando ya de hace un tiempo. Hemos hecho ya los reclamos pertinentes a las autoridades y lastimosamente no hay respuesta. Ahora nosotros hace ya, antes de que empiece realmente esta gestión, ya veníamos arrastrando estos problemas, porque SEME no tiene talleres, no tiene una licitación hecha para un taller que realmente haga la reparación de estos vehículos. Muchos de ellos, inclusive, estuvieron recurriendo a sus garantías y ya vencieron las garantías. Entonces ya no hay más manera de reparar estos móviles, además de que muchos de ellos ya cumplieron su vida útil. Y producto de un abuso sexual, una niña de 13 años dio a luz en zona de Caguazú. Terrible realmente lo que pasó, porque la niña es oriunda de Tembiapora, Caguazú, e ingresó al hospital distrital de Mingaguazú hace siete días y dio a luz a un bebé producto de este hecho de abuso. El caso está judicializado en Caguazú. La Fiscalía investiga al presunto autor del hecho y ya se realizaron varias diligencias en torno a este caso. La madre de la menor no quiso hablar al respecto, mientras que el doctor Hugo Arca del Hospital Distrital informó que la precoz madre y el bebé están en buenas condiciones de salud. Gracias a Dios. 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 ¿Sirvió en algo para paliar el frío o igual se sentía? Eh... Para nosotros no, porque es chico y no se esparce su... No funciona para un espacio grande como este. Esta estufa. ¿Cuántos grados más o menos te sintieron ayer? Dos grados fácil acá. Por ahí ha de ser como cuatro o cinco por ahí. Anoche sí que hizo frío, no macana. Anoche yo sentí más... Mucho más frío eso. Eso es lo que queremos solucionar. Es que se alucine ver a su Elisa Carpa. Eso es lo que hace falta. No, en la estufa no es nada. Porque hay viento. Entonces lleva todo el viento. Pero seguramente solucionó un poquitito. Porque se prendió dos. Anoche. ¿Pudiste dormir algo? ¿Descansaste algo? A la una por ahí me quedé a dormir. A la una por ahí. ¿Con todos los abrigos? Todos los abrigos y después ya no aguantaba. Me puse otra vez mi campera para dormir. Es que nunca hice. Lo que yo quiero pedirle a nuestras autoridades. A ellos lo que le tienen que atacar. Porque... ¿Por qué no prioriza un poco la salud de los asegurados? Eso es lo que yo quiero. Porque acá hace falta muchas cosas. Nosotros compramos todo. Insumos. Medicamentos. No hay ningún medicamento para tus familiares. Algunos que otros hay. Pero lo más caro siempre hay afuera. Con esta temperatura de hace cuestión de tres, cuatro días pasamos el fresco bien, bien, bien frío, digamos. Se aguanta con la manta, un poquito de manta y la estufa que desde ayer está de vuelta en funcionamiento, digamos, porque cargaron el gas. ¿Puedes descansar algo? Sí. O sea, no se descansa del todo porque acá entran personas también extrañas que de repente quieren hacer cualquier robo, cualquier cosa nos perjudican, pero no se duerme del todo. Estamos así. Entre nosotras nos cuidamos. ¿El tema de los insumos, los medicamentos y pese les brinda todo? No. Hasta guantes estamos comprando. Con decirte que estamos comprando esos tubos de alimentación, estamos comprando para nuestros pacientes. Y es una pena porque nosotros estamos pagando por un seguro privado. Prácticamente nadie está acá gratis. Vos no pagás un mes y te vinculan y todo se compra. Nada hay. Como yo siempre digo, no importa el frío o que pases necesidad de acá, con tal de que ahí adentro no le falte nada a tu ser querido. Eso es lo más importante. Que vengas sin nada y te digan que no hay insumo es lo más triste que vos. Puedes pasar ahí adentro. Imaginate, Carlos Judith, esto es solamente en el albergue lo que deben pasar los familiares de los pacientes internados. Uno luego con el Jesús en la boca de saber que tu familiar, tu ser querido está adentro luchando por su vida y vos teniendo la responsabilidad de conseguir como sea guantes, jeringas, gasa, lo mínimo, no tienen. O sea que en eso finalmente termina todo lo que vamos aportando por años. Y esta es la realidad con la que nos separamos cuando necesitamos. Imaginate, y lo que decía Rocío, un mes no pagas, te desvinculan, no te van a atender. No más vale, es que te disculen y no más allá si te van a atender así. Mira cómo te tienen. Y entre las cosas llamativas que escuché, que evidentemente es por ignorancia mía, uno de los pacientes con los que hablé me dijo, yo no sabía, me enteré, me dijo también él, que solamente cuatro atenciones médicas al mes podés recibir. Más de cuatro no podés. O sea, limitada es la cuestión. Claro. O sea, vos una quinta atención, una quinta consulta no podés tener. Yo no sabía eso. Empecé a preguntar a los demás pacientes y me dijeron, sí, claro, desde siempre, siempre fue así. Yo me enteré hoy con este paciente, que también se enteró hoy, que con cuatro atenciones mensuales. Vos la quinta atención tenés que esperar al mes siguiente. Si te volviste a enfermar, si necesitas otra atención, una quinta, aguantate hasta el mes que viene o pagan un privado. Y me decía el señor, yo tengo problemas cardiológicos, tenía mi quinta consulta y me dijeron, no, ya no podés, ya tuviste las cuatro del mes. O sea, ya llenaste tu cupo. Llenaste tu cupo. Imagínate. Y él se fue al servicio privado a pagar una consulta para hacer un estudio. Yo me enteraba de eso hoy con una persona y yo empecé a preguntar a los demás. Me decían, siempre fue así, es así, son cuatro al mes y ya. Dios mío. Y eso es lo que soportamos nosotros, que pagamos obligatoriamente todos los meses. Y nos decía esta gente, nosotros acá nos convertimos en una gran familia. Si ahí vemos que a alguien le falta comida, contribuimos, le compramos algo. Si alguien no tiene abrigo, contribuimos, le compramos algún saquito, algún abrigo. Gente del IPS que trajo algunos colchones, algunas frazadas para tratar de paliar este frío. Que si bien no es siempre, igual, imagínate, vos pendiente de tu mamá, tu papá adentro en urgencia y vos, literalmente, tiritando de frío afuera. Qué impotencia. Realmente yo me pongo en el lugar de esta gente porque uno no sabe lo que da hasta que lo vive. Hasta que te toca estar ahí haciendo la fila o teniendo que pasar la noche bajo este tinglado. Porque mira, entra viento por todas partes. Está todo roto. Eso no es ni carpa, eso es como una bolsa en realidad. Vemos que ya remendaron todo también. Y bueno, esto teniendo que soportar en estas temperaturas de lo que fue anoche, ¿cuántos grados llegamos? Ayer hacía... La sensación, te digo. Fácilmente cuatro o tres grados. Por eso. Y encima, ese lugar está rodeado de árboles, está una zona abierta, y el viento que entraba a la noche, las estufas, y el otro aspecto, la cantidad de aparatos eléctricos que están conectados a un mismo toma corriente es brutal. Eso puede explotar en cualquier momento. Imagínate, hay un braceros. Es peligroso también su uso en ciertos espacios. Por el humo. Bueno, una pena, una pena realmente, pero es la realidad. Y este es solo el albergue. Cuando fuimos al centro de atención ambulatoria, ahí no había medicamentos, no funcionaba la farmacia, no estaban atendiendo los médicos, la gente tenía que hacer fila afuera, porque nos decía el gerente de salud, el nuevo gerente de salud, el doctor Gustavo González, que hay equipos demasiado caros adentro y no pueden abrir las puertas para que la gente se guarezca del frío. O sea, tienen que esperar afuera para evitar que alguien entre, quiera robar uno de los equipos. Entonces le decía, vengan para las cinco, a las cinco abrimos. Va a haber atención para todos. No hace falta que vengan a las tres. No tiene otra opción porque posiblemente sus casas quedan lejos, son de otros puntos del país. O sea, que no tienen de otra que quedarse en este refugio, porque si no, uno va a decidir nomás irse a su casa. Claro. Tienen que volver en cierto horario para no sufrir tanto, ¿verdad? No, es tremendo lo que pasa en los pacientes de IPS. Un señor nos decía, 30 años de mi vida pagué y ahora que llegué a la edad en la que realmente necesito, estoy acá mendigando medicamentos, atención, porque no solamente tenía que esperar a que la farmacia, el sistema informático de la farmacia vuelva a funcionar, sino que era como un juego de azar para saber si estaban o no todos los medicamentos o tenía que comprar afuera. Y ahí perdés una mañana entera. Nuestra realidad en IPS. El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó una ley que da poderes a la Cenabico para gestionar bienes incautados a narcos y en otros casos. También esto permite realizar en ocasiones que lo ameriten. Venta anticipada de bienes sin orden judicial. Asegurados del IPS de todas las edades, madrugan cada día para formar fila y hacerse sus estudios correspondientes, sufriendo con 6 grados de temperatura hasta que se abran las puertas. Autoridades admiten falencia y temen el robo de insumos por falta de guardias. Asegurados a la intemperie. Desde mañana jueves 30 de mayo, comienzan a vencer los plazos establecidos para que la Municipalidad de Asunción responda a los pedidos de rendición de cuentas sobre el uso de fondos provenientes de emisiones de bonos. Ante la denuncia de faltante de quinientos dos mil ciento setenta y siete millones de guaraníes en el balance dos mil veintitrés. Óscar Rodríguez deberá responder millonario faltante. Con mitines en las candidatas punteras, México hoy cerró una extenuante campaña que se anticipan masivos, pero con el foco puesto sobre la oficialista Claudia Sheinbaum, quien busca coronar este domingo su liderazgo en las encuestas. Cierran campaña presidencial en México. Esportivo trimidense disputa la última fecha de la Copa Sudamericana dos mil veinticuatro. Está eliminado del certamen, pero es juez de la definición. Visita a Fortaleza, líder del grupo D en el Castelao. El partido arranca a las veinte horas paraguaya. El Triqui quiere despedirse dignamente. Todo lo que nosotros recabamos aparentemente hasta llega hasta once cerca de la cantidad de personales que intervinieron aparentemente en un procedimiento irregular. Esa irregularidad pudo haber provenido desde el interior de la Comisaría Primera Central en San Lorenzo. Primariamente el vehículo pudo haber estado en el predio en el patio de la Comisaría Primera la noche antes del procedimiento. Bueno, muy grave lo que confirma el propio comandante de la Policía Nacional sobre esta carga impotente de cocaína incautada el lunes que se anunció desde Investigaciones de Central con bombos y platillos la detección de una carga de doscientos kilos de cocaína en una furgoneta. Según los uniformados, después de un trabajo de inteligencia, oh sorpresa, había sido un día antes esta furgoneta ya estaba en el patio de la Comisaría de San Lorenzo, retenida y llamativamente al otro día fue liberada. ¿Qué nos dicen los entrevistados al respecto? Cuando hablamos del personal de la Comisaría Primera, esto surge ya en el momento del procedimiento que probablemente habría irregularidades que anteceden a este procedimiento y esa irregularidad pudo haber provenido desde el interior de la Comisaría Primera Central en San Lorenzo. Es por eso que la primera acción fue convocar a la Dirección de Asuntos Internos para que tenga una participación directa desde el inicio de las investigaciones. La segunda acción, comunicar inmediatamente al Ministerio Público sobre esta posible irregularidad. Y la tercera acción que se tomó fue apartar al jefe de comisaría de la Primera de San Lorenzo y a otros elementos quienes, en base a esa sospecha, podrían estar vinculados con alguna irregularidad que antecedió al procedimiento final. Entonces, esas son las acciones que se han tomado de manera inmediata, de tal manera a dar, digamos, mucha claridad y mucha objetividad a la gente que está trabajando dentro de lo que es el campo investigativo. Comandante, se habla de que el vehículo días antes ya estaba dentro de la comisaría, ¿esa información maneja la comandancia? Sí, de hecho que hemos tenido una reunión dentro del comando institucional rápidamente analizando las primeras informaciones que hemos recibido por parte del personal de investigación criminal y se puede, se puede, digamos, colegir, digamos, en base a la información primaria que ha salido del personal que estaba investigando de que primariamente el vehículo pudo haber estado en el predio, en el patio de la comisaría primera, la noche antes del procedimiento. O sea que estamos hablando del domingo pasado. Hablamos ahora de las calles Coronel Martínez y Riachuelo del barrio Santa María de nuestra capital. Desde hace cuatro meses se encuentran en este lamentable estado que ustedes están observando. Son calles límites entre las ciudades de Asunción y Fernando de la Mora. Están en total abandono. Cloacas con pérdida, baches, hidrantes con pérdida, basura arrastrada por los raudales y los vecinos denuncian que ya no soportan vivir así. Y más de muchos años, más casi, casi, ya casi 15 años, 12 años que estamos con esta situación acá en este barrio y es una cosa inaguantable y nerviosa. Yo tengo dos ancianos en mi casa, justo al lado, de frente a mi casa está el Riacho, como se dice, y es un olor insoportable, es cloaca viva, sirviente, y eso es injusto. Mucha lucha tuvimos nosotros acá, mi papá era miembro también de la comisión, no logramos nada, no nos hacen caso nada. Y ahora mi papá es enfermo, que tenemos gastos, es injusto. ¿Y dónde está nuestro gobierno? ¿Dónde está el que dimos voto al presidente, al intendente? No tiene como animales, no somos animales nosotros, somos humanos. Es insoportable, señorita, el olor. Quiero que vengan por el intendente a dormir acá una noche en la casa de mi padre. Y vamos a ver qué pasa. Y por culpa de esto mi papá está enfermo ahora, es injusto. Pero acá esta parte está totalmente hundida. A mí mi auto me fundió, a mí mi auto me fundió. ¿Y quién eso me repara a mí? ¿Quién me repara? Ni el intendente ni el presidente. Hace más de cuatro o cinco meses que estamos así. Esta calle, fíjense cómo están ahí. De embargo, ya viene de hace mucho tiempo. ¿Se soluciona un momento y después ya vuelven? Exactamente. En cualquier momento ya vuelve otra vez, porque justamente este domingo vinieron a bachear allá a la otra cuadra. Pero nada más que un cubrimiento, nada más pusieron. Y enseguida llueve y vuelve a salir otra vez los baches. Y acá tenemos a la vuelta detrás del frigorífico también, que es lo peor que hay. Que la gente usa como cateura. La basura que hay roja, asiento, sofá, todas esas cosas que están. Me gustaría después que lo pasen a ver, pero es un desastre. Fíjense cómo pasan los coches. Cuando llueve, sí, acá es una laguna. Fíjense ahí lo raudable por dónde pasa. Por fin decíamos que el frigorífico se fue. Pero ahora queda lo peor porque nos dejan abandonados acá. Acá entre los vecinos que si se limpia, se va limpiando. Se va limpiando el frente de su casa. Pero tratamos de estar lo mejor posible. Como dicen, justamente es la divisoria. De dos ciudades muy importantes centrales. Exactamente. Central y Fernando de la Mora. Y bueno, los intendentes se culpan uno al otro. Pero por lo menos, aunque sea uno de los intendentes, que parta la calle a la mitad. De dos ciudades muy importantes. De dos ciudades muy importantes. ¡Como se hacía! ¡Como que se hacía! ¡Como que se hacía! ¡Como que se hacía! Vamos con esta información porque productores de mandioca llevan a cabo una medida de fuerza y realizan cortes intermitentes de rutas en varios departamentos del país. En las últimas horas una gran cantidad de mandioca fue incinerada en plena ruta como medida de protesta. Exigen al gobierno el pago de mil guaraníes por kilo y amenazan con una medida de fuerza de forma indefinida, incluso trasladarse hasta Asunción. Las manifestaciones se llevan a cabo en Caguazú, San Pedro y departamento de Canindeyu. ¡El pueblo unido! ¡El pueblo unido! ¡La paz será vencido! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Hablamos del informe de la Policía Nacional en el allanamiento de una de estas granjas de criptominería en una colonia nacional, departamento de Canindeyuc, donde fue detectada esta granja con un total de 2.738 máquinas operativas. Según la ANDE, esta es la mayor granja de criptominería ilegal detectada y desmantelada en lo que va del año. Según informes técnicos, tiene más de 7 megavatios de potencia instalada, que permitiría fácilmente el abastecimiento de energía eléctrica para 5.000 o 6.000 usuarios en un área urbana importante. Se estima un daño patrimonial mensual de 1.096 millones de guaraníes derivado de esta irregularidad, además de los costos de intervención y la aplicación de multas, según la ley 966-64. Que deberán ser abonados por los responsables de este delito. Bueno, en el marco de nuestra campaña Añuán Bareté, queremos exponerles a continuación el caso de don Livorio, de 74 años, que nos necesita actualmente. ACB tengo, pero yo le dije en la fiscalía que yo no le voy a entregar a nadie, a su hija ni a su hijo, a mi hermano, porque si es que le entrego, su hija, por ejemplo, no quiere el rebobo. ¿Le dijo que no quiere? Le dijo lo, yo no voy a poder. Y si le lleva a su hijo, ojo tan botebe cotibe, o un botebe de la oqueja, ojo, oyeré la once, la doce de la noche, que aurebobo y paja un quene. A las han oje ya le cotibe, dos, tres días, una oña, justo a Nambata. Esa es su línea telefónica, es un 099, entonces tiene billetera en esa misma telefonía, claro, para ser muy claros. Y bueno, decía Nambodonia, el tema de la atención médica, el ártico que necesita, o sea, se está complicando, podemos mostrarte, tiene todo infectado ya su piel. Infectado, y lo que necesita es pañal, leche y medicamentos. Yo no te puedo decir qué medicamento necesita porque no le llevo más. O sea, capaz de jugar un doctor a Dios y a mí supe. Que venga un doctor, porque para decir, para pagar bol, cuesta plata. Bueno, esta es una de las tantas historias de nuestros adultos mayores. Gente cuasi indigente, por lo menos él tiene un techo. Hay muchos que deambulan, pululan por las calles, durmiendo en la intemperie con este frío. Siempre digo que lamentablemente nuestra sociedad paraguaya ha sido tan ingrata con nuestros adultos mayores, con nuestros abuelitos. Y por eso estamos en el marco de esta campaña, en Juan Barreté, tratando de paliar en cierta manera en estos días de mucho frío, con abrigo, con alimentos no perecederos, para esta gente como Don Liborio, por ejemplo. Un ejemplo de las tantas historias que conocemos. Compartí con nosotros, estamos recibiendo tus donaciones. Hoy esta siesta llegó, este por ejemplo, que estamos observando en pantalla, algunos abrigos, algunos alimentos no perecederos. Muchísimas gracias a estas personas de gran corazón. Y he aprendido con el tiempo también que donar no significa deshacerse de lo que uno tiene en el placar. Donar va más allá. Donar es compartir lo que uno tiene. Y esperemos que ustedes entiendan eso y podamos ayudar a esta gente que hoy nos necesita, nuestros abuelitos y abuelitas. Y en esta ocasión les pedimos un plus a la gente solidaria porque además de las donaciones que nos puedan hacer, también les pedimos un poco de su tiempo para que puedan compartir en su momento, más adelante, en otra etapa de la campaña de Juan Barreté, con los abuelitos que vamos a ir conociendo con el transcurso de los días, porque vamos a visitar varios hogares, vamos a conocer sus historias y vamos a llevarles todo esto para mejorar y hacer la diferencia en su calidad de vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hablamos ahora de la recuperación de un vehículo. Esto tras una persecución policial ocurrió en la ciudad de Areguá, habría sido robado en Asunción. Efectivos del grupo Linces habrían percatado de la presencia en la vía pública del vehículo que se movilizaba sin chapa, por lo que procedieron a tratar de inspeccionarlo iniciándose así una persecución. El móvil fue abandonado en una zona buscosa de la ciudad y el hombre al mando se dio a la fuga. El rodado habría sido robado en el barrio Ricardo Brugada, mientras era utilizado por un conductor de plataformas. Tuvimos un hecho de abandono, un vehículo, en realidad una persecución por un personal de Linces que ocurrió acá en la zona de Valle Pujú, donde abandonaron en esta jurisdicción un vehículo de la marca Suzuki, tipo suite, color gris, año 2012. Que una vez abandonado ese vehículo en zona buscosa, fue verificado por personal de Linces como también de esta comisaría, en persecución con otras comisarías aledañas. Y resultó que este vehículo poseía una orden de captura por robo agravado, ocurrió el 30 de abril en Asunción, específicamente en jurisdicción de la Quinta Metropolitana. En realidad el personal, como le estaba explicando, el personal de Linces le llamó la atención de este vehículo, pero ya no contaba con la chapa pertinente, es la cual quiso altear en el sentido de, para poder verificar, y ahí hubo una persecución ya con el conductor que raudamente realizó una maniobra brusca hacia la zona de Valle Pujú, yendo ya a parar a una zona buscosa. Prácticamente ganó, vamos a decirle, el campo en ese sentido, ya que abandonó en esa zona buscosa, y prácticamente según manifestaciones personales de Linces, se encontraba solo una persona de estrés o masculino. Bueno, y entre otras informaciones, un hombre fue aprendido por robar una garrafa de gas. Hay imágenes que muestran el momento de este hurto, y esto lo habría hecho en el interior de una vivienda, que está ubicada en su área terminal. Según la víctima o la persona afectada, esta se habría levantado por la mañana para prepararse su habitual mate, por lo que trata de encender las hornallas que simplemente no se prendían, y la respuesta es que al revisar el gas no se encontraba la garrafa, y ese era el motivo por el cual no se prendían las hornallas. Allí observó las imágenes, circuito cerrado, porque no se explicaba del por qué no se encontraba allí la garrafa, y finalmente se llevó la sorpresa de que había sido, fue víctima de un hurto. Efectivamente, el día de la fecha, se procedió a la prevención de una persona por un hecho de hurto domiciliario denunciado en esta comisaría, consistente de una garrafa. El mismo fue reconocido a través del circuito cerrado de la víctima. ¿Qué ha sucedido, comisario? Y según manifiesta la denunción de que se levantó a temprano a preparar su mate, y como no le funcionaba la cocina, salía afuera a verificar su garrafa, y ya no se encontraba.